se tumba en la mente de muchos por estos días. Él es el presidente de Avianca y recientemente anunció su renuncia a la presidencia de la aerolínea, generando un shock entre quienes conocían la maravillosa gestión de quien transformó esta aerolínea insignia de Colombia en una de las más exitosas de Latinoamérica. Hablé con él no de los indicadores positivos como la creciente flota, rutas o frecuencias, sino de sus secretos. Así es, me escucharon bien. Aquí en Panorama, secretos de uno de los hombres más admirados y mencionados por estos días. Doctor Villegas, bienvenido a Panorama. Muchas gracias por la invitación. Hemos conocido cifras maravillosas del antes y después de su presidencia en Avianca, cifras como las flotas, las frecuencias, la competitividad, sostenibilidad, indicadores que usted nos entrega con cifras maravillosas. Bueno, de acuerdo. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes lo que han hecho 19 mil colaboradores de Avianca, empezando por su junta de directivos y sus accionistas. Así es, muy pero muy orgulloso. Sin embargo, aquí en Panorama queríamos hacerle unas preguntas un poco diferentes, saber de sus secretos, pero no se preocupe que son secretos de sus viajes. ¿Se le mide? Claro que sí. Vamos a empezar con esta entrevista tipo ping pong. Preguntas sencillas, respuestas cortas también sencillas. ¿Tierra, mar o aire? Mar. ¿Playa o nieve? Playa. ¿Campo o ciudad? Prefiero campo. ¿Un destino para no perderse? Bueno, desde luego San Andrés. ¿Qué no puede faltar en su maleta? El vestido de vano. ¿Planear o improvisar a la hora de viajar? Improvisar un poco. ¿Qué le saca el mal genio? La improvisación. ¿Su sueño como pasajero? Estar con mi familia, ahora con mis nietos, con Joaquín y con Martín, que debe estar por llegar. ¿Cómo ser exitoso? Con persistencia, con trabajo, con foco, sabiendo qué es lo que uno quiere, con planificación y desde luego con mucho trabajo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.